Yo quiero invitaros a que participéis con ayudar a compartir con Canarias y que de verdad podáis en este 21 de diciembre traer o llevar alimentos no perecederos, juguetes, sonrisas. Estoy convencido que casi no vamos a tener sitio para almacenar tantos alimentos, ropa, juguetes para los niños. Gracias en nombre de ellos, gracias de corazón.